¡Suscríbete al canal! Para esos momentos, tenés ser delicioso, que es un yogur inspirado en las cosas dulces que más nos gustan. Cero por ciento de grasa y con biopurita. ¿Ser delicioso? Ser delicioso. Decí que sí. Es un yogur. Y es ser. ¡Suscríbete al canal! 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 de salud el 50 por ciento es un número frío pero cuando uno conoce a la gente ve que hay mamás y chicos que tienen que esperar meses para conseguir un turno y una persona mal atendida es una persona que está doblemente enferma si un papá o una mamá están enfermos hay una familia entera que está sufriendo me dicen que los números demuestran que la argentina está creciendo yo voy al congreso para que ese crecimiento se sienta también en los hospitales de la provincia de buenos aires por eso acompáñenme porque tiene corazón y sabe lo que hace falta queremos a chiche con mamá decidimos vaciar el escritorio para que martina se mueve ahí y ver si terminamos de una vez por todas con estos escándalos y este martina es el cuarto de tu futuro hermano y este juana es el cuarto de tu futuro hermano y este joaquina es el cuarto de tu futuro hermano francisca roberta el escritorio del papá combina los colores de tu casa con lo de tu vida alba látex la línea más completa de látex para interiores hola manu hola está nico nico jugá a lo grande y por más tiempo gatorade retrata repone sales minerales reactiva y ahora probar nuevo sabor frutas tropicales qué tal querés ver algo sí mira lo vi por acá este mes de la madre personal te regala un día de shopping comprando un personal simens cv 66 podés ganarte órdenes de compra por 2.500 pesos este mes de la madre elegí tu regalo personal eso que tu mamá quiere regaláselo con visa hasta en 12 cuotas sin interés el viejo yo argentino ya fue eso lo aprendimos entre todos de los errores de los aciertos a veces a pulmón aprendimos que antes que decir yo había que empezar a decir nosotros con el mismo orgullo que siempre dijimos el mundo acá estamos nosotros argentinos como nosotros argentinos porque banco nación somos todos y sean frutas vamos al mismo lugar Flywheel, deja tu auto atrás, acelera a una escala de 300 millas por hora Lanza dos Flywheels con el Super Twin Turbo Mira tu velocidad real, cuán rápido pueden correr, cuán alto pueden volar Flywheels, es de Detroit Bañando a Luli, que divertido es Dale, vamos a prepararle un baño Miramos la flor, wow, cuánta agua sale por la ducha Qué linda música tiene Mira la esponjita, qué suavecita Le pongo shampoo, la enjuagamos Ahora la secamos con su toallita y la vestimos Bañando a Luli con su bañera musical Es de Detroit Mirinda, viví tu imaginación Ahora, nueva mirinda fortificada con vitamina C Aporta el 20% de la dosis diaria recomendada Descubrí toda la ternura de Gaby Acércale al conejito a Gaby y mira cómo habla Qué divertido es darle de comer Gaby ríe y camina en su andador Gaby habla y camina Gaby interactiva y Gaby primeros pasos Son de Detroit El mayor inventor del mundo Funciona Ahora Tiene un socio silencioso Pero para salvar al mundo Él es el cerebro detrás del amo Ahora Wallace y Gromit La batalla de los vegetales Y si solo los vio en Madagascar Tú no has visto nada Véalos ahora en el nuevo corto Los pingüinos de Madagascar en una misión navideña Solo con Wallace y Gromit La batalla de los vegetales Solo en cines Max Steel combate a su peor enemigo Elementor La motosub de Max es atacada por Elementor El submarino se convierte en un vehículo terrestre Elementor usa su tentáculo como látigo Pero Max lo atrapa y lo manda a pasear Elementor lanza acuática, motosub y ataque de piraña Son de Mattel Con los nuevos zapatitos princesa con luz de Detroit Te sentirás una princesa de verdad Convertite en la princesa que siempre soñaste Y así tu sueña realidad Viví tu propio cuento de princesa con los nuevos zapatitos con luz Son de Detroit Juan, acá pongo tu sándwich Bimbo Lo hacemos con amor El juego de palabras número uno Scrubble Es tu palabra contra la suya ¿Cuál será el secreto para tener ese brillo? ¿Cuál será el secreto para que su pelo esté tan suave? ¿Cómo habrá logrado hidratarlo hasta las puntas? La revista Glamour descubrió el secreto para tener un pelo bárbaro Un shampoo para el control de la capa Head and Saunders Hay ocho presiones Y una especial para tu pelo y tu cuero cabelludo ¿Y qué otro secreto tenés? Descubrilo y sorprendente Nuevas toallitas húmedas Pampers Super flexibles y resistentes Una manera delicada de limpiar a tu bebé Toallitas húmedas Pampers Ahora un precio sorprendente No veo la hora de que salga ¿Qué? ¿Te falta mucho? No, una hora más y sale A mí también me falta poco ¿Pero cuántas son? Tres Lo que pasa es que quieren ver la campaña completa Televisión, radiográfica Uy Chicos No, no, vamos No se viene otra Uy, no, no, siete, siete ¡Uy! No, no, ten cuidado Cuidado Uy, se viene la campaña, eh Uy, completa Perfecto Buenísima Es la idea más linda del mundo Mirá el bombo que tengo Fashion Bieber Ese vestido negra está súper Sí, pero le pondría el sombrero con la flor Es lo máximo Se ve increíble con ese color. Me encanta ese vestido de encaje. Son las muñecas Fashion Fever con su nueva colección. Mirá su remera, me encanta. Ponerle sombrerito a cuadritos y la cartera café y ya está el look. ¡Es lo máximo! ¡Guau! ¡Se ven increíbles! ¡Lo máximo! Son las muñecas Fashion Fever con su nueva colección. ¡Búscalas! Son 15 diferentes. ¡Cool! ¡Única! ¡A la moda! ¡Es lo máximo! Desde que una abuela en la plaza era tan solo una abuela en la plaza. Y desde que el 10 era tan solo el 10. ¡Qué rápido pasa el tiempo, ¿no? Este domingo, Clarín cumple 60 años y lo festeja con todos sus lectores en una edición histórica. El primer ejemplar de Clarín de 1945 de regalo con el diario. El suplemento 60 años, 60 hechos con lo más destacado de las últimas 6 décadas. Y un especial de Revista Viva con 160 páginas. Reserva en tu kiosco este ejemplar de colección. Clarín. 60 años renovando cada día el compromiso de ser el gran diario argentino. Es hora de activar tu maquillaje. Nueva Wonder Finish de Missyland Maybelline New York. Base líquida efecto polvo. Ahora, en un solo paso, podés tener una piel increíble. Agítala para activarla. La base líquida de cobertura perfecta se transforma mágicamente en un polvo ultraliviano para un acabado impecable y natural. Nueva base Wonder Finish de Missyland Maybelline New York. Está aquí, la nueva fórmula balanceada que te permite optimizar tu performance física y mental durante todo el día. Farmatón, vitalidad que se siente. Creerse a tu rojo. Prepárate para aumentar el poder de tu color. Nuevo se da al rojo vibrantes. Ay, qué rompano. No. Soledad. Mariano. Con o sin. ¿Alice? ¿Por? No, no, por nada. Realza tu rubio y volvete más irresistible que nunca. Nuevo se da al Rubio Radiantes.